Noticias y algo más. Entonces yo conversaba recientemente con alguien y le decía que Félix Fermín tenía razón. Porque si ellos ganan, sencillamente lo que van a tener es reforzarse con los pitchers del Licey. Por ejemplo, yo no creo que sean capaces, el manager de la IA o Tito Hernández o Kirby Hernández, de rechazar la posibilidad de tener a Ramón Martínez, a Carlos Pérez y a Pedro Martínez en el equipo. Yo pienso que si Geronimo Berroa, Raúl Munez y Samuel Sosa se integran y tienen buena temporada, yo no creo que podrían rechazarlos. O sea, yo pienso que sí, que ellos tienen razón, pero hay un acuerdo de la Confederación del Caribe, hay un acuerdo de la Liga que establece cómo es que se hace el equipo y que deben reforzarse con 13 jugadores. Naturalmente ellos tienen jugadores claves que difícilmente puedan ser sustituidos. El arquitecto Guillermo Abreu, quien diseñó el techado que se levanta en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, señala que van a ritmos agigantados los trabajos y se espera su conclusión en algo más de un año. Bueno, esto es lo que es el cuerpo central, es el área de espectáculo, que tiene todas las áreas de apoyo, los baños públicos, cafeterías, depósitos, tiene un palco de las autoridades, y debajo de las graderías norte y sur hay dos áreas, una que va a ser para pesa exclusivamente, y la otra para un gimnasio de mantenimiento. Entonces en el ala oeste, este, se encuentran los baños vestidores de los atletas, sala de masaje, baños para profesores, etcétera, etcétera. Entonces viene un cuerpo central que conta de dos alas, ¿no?, que son para fines de entrenamiento propiamente, donde se puede celebrar cualquier tipo de entrenamiento, sea de deporte de combate, sea ping-pong. Entonces, posterior a él, viene lo que es la piscina, que es una piscina con las dimensiones olímpicas, con una gran característica, que es que en vez de tener 21 metros, como las existentes actualmente, esta va a tener 25. ¿Dónde va a estar la piscina ubicada? Esa, esas excavaciones son parte de ella, ¿no? Esta tiene 25 metros de ancho, quiere decir que se puede entrenar en 25 metros, lo que le da más capacidad de uso a la piscina. Aquí va baloncesto y bolígol. También. Baloncesto, bolígol, tenis de campo, se puede jugar, es una sala multiuso. Samuel Sosa manifestó que si no fue uno por cinco años, lo hará con uno con Chicago. Estamos en el reglandón de que estamos discutiendo un contrato y eso. Creo que, pues no, o sea, quedé corto esa agente libre, quedé corto por cuatro días, pero que eso no es importancia, porque creo que el equipo de Chicago me va a resolver. Ellos saben, la clase de personas que soy yo, el pelotero que soy yo. ¿Hay fecha ya para firmar? Estamos dialogando, porque ellos, tú sabes, están, no quieren, están esperando que la otra gente firme, a ver cómo firmaron, a ver cómo le fueron para entonces resolver conmigo. Eso fue lo que me dijeron ellos, y que no me apresuraron, que todo bien. Si no me firman por cuatro años, o me firman por un año, que es lo mismo, y entonces el año que viene me resuelvo. En caso que sería de uno, ¿por cuánto sería? Cerca de los seis pico de millones, no te puedo decir cuánto es, porque tú sabes, el abogado que tiene que resolver eso, pero es una suma bastante buena y bastante grande. ¿Podrías firmar tú por uno en caso de que nos llegue a un acuerdo de cuatro o cinco? Claro, si ellos me dan, porque por uno va a ser más dinero, o sea, si ellos vienen por cuatro años y no me dan lo que yo me merezco, yo no voy a firmar. Tony Piña Cámpora anuncia la creación de la liga bilateral entre Licei y Escogido. Hoy iniciamos la liga bilateral, como se llama, llamado, jugando los equipos Licei y Escogido con sus reservas, sus principales prospectos, en el estadio Quiqueya a las siete de la noche. Hay un calendario confeccionado que se irá llenando los lugares donde se va a jugar según vayan solicitando muchas ciudades del interior. De hecho, ya Puerto Plata tiene asignado el próximo domingo, van a viajar los dos equipos a jugar en el estadio de Puerto Plata, Licei y Escogido allá, y también están asignados juegos en San Juan de la Maguana y Asua. Y hay posibilidades de La Vega, Cotuí, Moca, para llevar el béisbol a todas las ciudades. Aquí en Santo Domingo se va a inaugurar en el estadio Quiqueya, pero posteriormente va a jugarse, solamente el juego inaugural va a ser en el Quiqueya, posteriormente se jugará en La Normal, en el Sabana Perdida, en el nuevo estadio de los hermanos Rojas Alou, en San Susi, si es posible, tenemos que hacer todavía los contactos en esos estadios, que igualmente tenemos pensado, si se llega a un acuerdo, que estoy seguro que sí, por la cooperación que siempre ha rendido la organización de los dueños de Los Ángeles para el béisbol dominicano, en el estadio de Quiqueya, así todas esas poblaciones, todos esos barrios de la ciudad y del interior, las ciudades del interior podrán tener el espectáculo del béisbol profesional, y al mismo tiempo se van a desarrollar muchos jugadores que durante el invierno se muecen en sus casas, o en prácticas totalmente iniguas, digamos. Teresa Durán, la capitana del equipo de la Zaira de Huachupita, que esta noche se coronó campeón del baloncesto superior femenino, al vencer en 3-0 al conjunto de Mauricio Báez, dedica el triunfo a su mentor Máximo Bernal. Queríamos demostrar que no importa que le den ventaja a un equipo, los juegos se ganan aquí en este tabloncillo. Nosotros estamos muy contentos por haber hecho el trabajo que hicimos, dándole crédito a cada una de las jugadoras que hoy llevaban el uniforme amarillo. De verdad, es una emoción, yo creo que este va a ser el triunfo, que más yo voy a disfrutar, por varias razones. Para nadie es un secreto de todos los problemas que hubieron aquí, y nosotros, aparte de todo eso, de no tener de nada, de ser un equipo sencillo, humilde, y que carece de muchísimas cosas, nosotros hoy salimos airosas. De verdad, le dedicamos, aparte de dedicarle el triunfo a don Máximo Bernal, siempre a la barriada de Huachupita, para que sepan que allá no tan solo se hacen cosas malas, nosotros también sabemos hacer cosas buenas. ¡Gracias! ¡Gracias!